Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos sean a de nueva cuenta a nuestra plataforma Cuatro B TV. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este jueves, que es veintiuno de octubre del año dos mil veintiuno, una fecha muy especial para los bajacalifornianos y los bajacalifornianos del sur, los bajacalifornianos peninsulares, porque ya en este momento, cuando son las nueve de la mañana con cuarenta minutos tiempo de Baja California, ellos están iniciando una jornada que puede ser histórica para el sindicalismo mexicano. Sí, están renovando sus cuadros directivos y hemos hecho en las últimas cuarenta y ocho horas dos programas especiales sobre este tema en donde ya estamos comenzando a escuchar las voces de la oposición del magisterio muy poderosa en la sección dos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciando una gran cantidad de irregularidades previas a la jornada del día de hoy. Así que vamos a estar muy al pendiente también de los resultados, vamos a ver si es posible tener un enlace con los grupos de la oposición sindical después de las seis de la tarde en que se podría dar un avance de la de la planilla dorada que está compitiendo por la Secretaría General de la sección dos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para ver si tenemos una noticia relevante que podamos compartir con ustedes por la tarde noche del día de hoy. Y bueno, como es día jueves y los jueves tenemos a nuestro amigo desde la Ciudad de México, nuestro queridísimo amigo, no es amigo, es queridísimo amigo Jesús Sosa Castro. Usted sabe, él es un activista social, un articulista en diversos medios de comunicación, entre ellos aquí en Cuatro Vientos, también un comunista, y pues yo le he puesto ahora como identificación, pues el análisis y la conciencia de las bases de Morena en México, uno de ellos que están también impulsando cosas que se requieren hacer allá en el partido Morena para que este partido logre finalmente llegar a mejores estados de la democracia en su vida cotidiana. Bienvenido mi estimado Jesús, qué gusto saludarte, y te dejo con Olga Alicia Aragón Castillo, que te va a terminar de dar una afectuosísima bienvenida como te la mereces. Gracias, muy amables. Bueno, amigas, amigos de Cuatro Vientos, sí, estamos con Jesús Sosa Castro, un líder político de varias décadas en nuestro país, desde la militancia de izquierda y de la izquierda a izquierda. Él fue dirigente, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista Mexicano, y de ahí en adelante, de los partidos que derivaron de la unidad izquierda, y ahora, como bien dice Javier, pues representa una de las voces más analíticas, más críticas, también propositivas, desde la base de Morena, el morenaje, representa el morenaje, a lo mejor por ahí puede ser el nombre de lo que Jesús quiere darle nombre a su columna. Es la voz de la conciencia. El morenaje en México. De las bases. Y este, y ahora vamos a platicar con Jesús Sosa Castro, pues de la miscelánea fiscal que fue aprobada anoche, y que se llevó cuarenta y ocho horas en la que, en los que la Cámara de Diputados, pues se convirtió en el escenario de esta polarización que se ha dado en base a cualquier tema máxime cuando se tratan de las propuestas de transformación y de cambios que hace el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador. Ya se aprobó, ayer en la noche se aprobó la miscelánea fiscal con doscientos setenta y cuatro votos a favor y doscientos veinte en contra. También la reforma a la ley del impuesto sobre la la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el IVA, la ley del impuesto sobre la producción y servicios, y la ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos y el código fiscal de la federación. Es el paquete o miscelánea fiscal como se le como le conocemos aquí en México. Y bueno, pues se dio en medio de acusaciones de la oposición de derecha, de que existía terrorismo fiscal, de que hay cacería de jóvenes, de que se quiere asfixiar a la sociedad civil, de que el gobierno de un solo hombre quiere concentrar todo el poder, y de que nunca como antes había estado, este, la sociedad mexicana bajo un gobierno autoritario y exageraciones de este tipo. Pero bueno, vamos a analizar en qué consiste realmente esta miscelánea fiscal, que ahora a diferencia de como venía siendo tradicionalmente, fue presentada por la jefa del SAT, por Raquel Buenrostro Sánchez, que es la jefa del servicio de administración tributaria, el SAT, y no por la subsecretaría de ingresos que regularmente presentaba la, de la Secretaría de Hacienda, que era quien regularmente presentaba la miscelánea fiscal. Raquel Buenrostro es una de las personas a las que López Obrador le tiene más confianza por los buenos resultados que ha dado en su trabajo, desde que trabajaron, empezaron a trabajar juntos en la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno, y es la mujer que ha encabezado todo este tremendo trabajo, desde el SAT, para hacer que paguen los, como dice Sosa Castro, este repitiendo, ¿no? A la frase de López Obrador, los machuchones, para que paguen los que no pagan impuestos, aquellos que han estado acostumbrados a evadir al fisco y a beneficiarse, siempre, de un montón de artimañas como esto de el altruismo y las donaciones, de los donativos que hacen con, de buen corazón, porque, porque quieren la democracia y quieren que se acabe la pobreza y que terminan siendo cantidades millonarias desviadas a enriquecer bolsillos particulares. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Jesús, y bueno, ¿por dónde empiezas, Jesús? Que ayer te desvelaste viendo el debate también en la Cámara de Diputados. Sí, mira nada más qué ojos tan chinos tienes. ¿Verdad sí que le ganaste esa mauce tú? Sí, mi estimado Jesús, pero no. ¿Pero malista? Gracias. Yo estuve dos noches seguidas porque, como bien dice Olga, este debate de la miscelánea fiscal y del presupuesto de ingresos y demás, pues llevó una larga discusión en la Cámara de Diputados, y tenía interés especial en ver por qué lado más caleguana, como se dice comúnmente, ¿no? Y bueno, para mí no fue una sorpresa conocer una vez más la forma, la visión que tiene la derecha, la ultraderecha, y sus achichincles sobre lo que está haciendo el gobierno de la república, las propuestas que tiene, y cómo está tratando de enderezar los entuertos que durante muchos años pues se predominaron en la vida económica y política del país, ¿no? Yo no tenía muy preciso de dónde había venido la propuesta de la miscelánea fiscal, pero no me extraña, no me haya, no me extraña que una de las autoras principales haya sido Raquel, Raquel Buenrostro, ¿no? Yo personalmente no la conozco, pero sé de su trabajo, de su actividad profesional, y sobre todo de sus agallas, me parece que es una mujer como dicen por mi tierra, de pecho en pelo, ¿no? O de pelo en pecho, más bien, ¿no? ¡Ah, qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, estás desvelado, mi hijo, Jesús! ¡Ten cuidado con lo que vayas a decir! ¡Y ya que hay que hacer los pechos a los pelos! Bueno, rectifiqué a tiempo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, Jesús! Todavía tienes reflejos para los lapsos lindos. Oye, Jesús, te propongo que dentro de tres horas empecemos de nueva, pues. No te creas, no, 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 vas muy en Jesús. Sí, este, Raquel es una mujer de muy firmes convicciones, y fíjense que yo que la he estado viendo ahora en vivo, en entrevistas principalmente con los periodistas, me doy cuenta que es una mujer que tiene un extraordinario sentido del humor. Yo pensé que era una especie de dama de hierro, pero es bien divertida. Y bueno, no es tan divertido lo que las decisiones que ella toma para los sinvergüenzas, ¿verdad? Pero también es la mujer que ha estado aplicando las medidas, o sea, diseñando las medidas de políticas de austeridad de gobierno desde que López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella es la autora de esas medidas austeras que pues a quienes están acostumbrados a vivir bien y vivir del erario, aún los de izquierda que la han pasado bien cuando ocupan cargos de gobierno, pues de pronto no les gusta mucho, pero a quienes somos los ciudadanos y a pie y queremos un gobierno con esas características, nos encanta esta mujer que es extraordinaria. Así es, y efectivamente me parece que Andrés Manuel ha puesto el ojo de manera muy correcta en un grupo de mujeres de las que está rodeado su equipo del gobierno bastante competentes desde el punto de vista político, ¿no? Están a la altura de las exigencias. Ha sido una novedad para mucha gente, incluido yo, que no no apostaba mucho a que en el a que en su gobierno pues estuvieran personajes femeninos de la talla de Raquel Buenrostro en el SAT y como la este ¿cómo se llama? la secretaria de seguridad pública. Ah, Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Exactamente, la Rosa Isela Rodríguez, ¿no? O Rocío Nale. Rocío Nale y además la la este pues la que es jefa o algo así de los programas de bienestar y demás, ¿no? Me parece un equipo muy competente, muy muy este conocedor de su trabajo y además me parece que le dan mucha frescura al ejercicio gubernamental que es una cosa también indispensable y necesaria en estas épocas de pandemia y en estas épocas de machismo y de racismo y de clasismo, ¿no? En donde pues el hombre durante mucha mucho tiempo se llegó a considerar el ombligo del mundo, ¿no? Y ahora pues está demostrando lo que no están haciendo que hay un grupo de mujeres con mucha capacidad muy competentes y además este pues muy bragadas, ¿no? Como dije hace un rato de pelo en pecho, ¿no? Este entonces la discusión que yo esperaba que se diera pues rebasó me parece me parece a mí lo que lo que suponía que iba a ocurrir, ¿no? No tanto por la posición que ha venido manifestándose por parte de la derecha especialmente de los panistas que están en una actitud verdaderamente esquizofrénica, ¿no? Sino por la discusión en general que se ha dado, ¿no? me parece que este ejercicio que se está dando en la Cámara de Diputados se está mostrando de alguna manera muy importante pues el rostro el rostro la capacidad intelectual el conocimiento la el ejercicio de un debate público de fuerza de contundencia que se está manifestando en la Cámara de Diputados especialmente, ¿no? Y bueno ahí hay varias mujeres y varios compañeros que están haciendo un correcto y un buen desempeño de la de la política están me parece que entrando fuerte en este proceso de un debate complicado difícil pero han estado saliendo sus posiciones fortalecidas y de manera particular pues yo señalo que hasta hasta este momento un tribuno como Fernández Noroña pues hacía falta en la Cámara de Diputados ¿no? porque es un tipo culto competente sabe exponer las cosas y y no se doblega ante nada ¿no? les ha dado una buena repasada política a los panistas especialmente y a los del PRI ya no digamos a los del PRD que los trae de la cola ¿no? por su por su traición y por su posicionamiento político ¿no? bueno bueno pero pasando a los hechos concretos me parece a mí que ha sido un éxito pues el triunfo logrado en la Cámara de Diputados por parte del pues del de la coalición juntos hacemos historia ¿no? porque sacó adelante el proyecto presentado por el gobierno federal en donde hay cosas muy trascendentes entre otras entre otras pues esta esta campaña alrededor de la cual el PAN y el PRI particularmente también el movimiento ciudadano este pues echaron sus mejores cuadros para defender un posicionamiento que no tiene defensa ¿no? que es precisamente la aprobación de este de ¿cómo se llama esta miscelánea fiscal? de la miscelánea fiscal pero de manera concreta sobre las organizaciones no gubernamentales que durante mucho tiempo no quisieron o evadieron sus obligaciones fiscales que no pagaban impuestos y que se arropaban en una en un posicionamiento supuestamente filantrópico con la idea no solamente de evadir los impuestos de no pagar los impuestos sino de financiar a los grupos que estaban en contra de las políticas del gobierno democrático ¿no? y esto que nació hace algunos años creo que hace algunos once o doce años por ejemplo las factureras y la evasión de impuestos y la condonación de los mismos y demás pues es una forma de cómo los gobiernos especialmente de Peña Nieto y de Calderón pues ayudaron a que se generara este tipo de conductas de los machuchones ¿no? que ahora pues fueron defendidos de manera violenta por el PAN por el PRI y por otros grupos en la Cámara de Diputados pero que finalmente fueron derrotados ¿no? porque salió adelante el proyecto del gobierno este proyecto de la miscelánea fiscal que a mi juicio es una cosa muy importante porque ahora pues no solamente tiene que ver con la transparencia que cada vez más se requería como un ejercicio público que llevara información y transparencia a los amplios sectores populares que durante décadas estuvieron debidamente ocultos los planteamientos y las formas de cómo el gobierno desde la cúpula resolvía problemas importantes y complejos ¿no? entonces ahora me parece que el debate que está en la mesa de discusiones que está en la Cámara está en distintos niveles de la opinión pública pues es algo que se necesitaba y el gobierno está aprovechando de manera me parece a mí muy importante esto que Andrés Manuel llama que la vida pública tiene que ser cada vez más pública ¿no? y me parece que en eso radica justamente la fuerza y la contundencia que está adquiriendo pues su gobierno porque a pesar de que la diferencia entre una y otra posición es de aproximadamente cincuenta votos y la derecha dice que ha ampliado el margen de adherentes a sus posicionamientos políticos pues este yo creo que no están así porque estos grupos que se han unido que se han agrupado en la Cámara de Diputados en este proyecto que trae la derecha de Váporo México pues es un es un agrupamiento que no tiene proyecto político y que más tarde o más temprano este proyecto va a fracasar ¿no? Sí Javier te permíteme permíteme este convocarte a que ya que estás tocando y que uno de los principales temas que consideras tú incluyeron es la miscelánea fiscal que después me gustaría mucho que platicáramos si es realmente la miscelánea de carácter fiscal que el país requiere para corto, mediano y largo plazo este pero ya que tocases el tema de los donativos y del altruismo que hemos estado viendo algunas imágenes que hemos estado poniendo aquí en el programa sí sería muy interesante mi estimado Jesús que pudieras dar el contexto de cuál es la propuesta que hizo específicamente la Secretaría de Hacienda en este relevante e importante asunto tema que ha sido en los últimos días uno de los principales debates y de las mayores desinformaciones que se han dado en el tema de la miscelánea de cómo viene la miscelánea para el 2022 porque hasta donde sabemos o al menos hasta donde yo estoy enterado lo que busca y lo que se va lo que va a suceder con la miscelánea tal y como ya quedó aprobada es que los grandes consorcios empresariales que tú sabes que se dedican mucho al altruismo y a entregar donativos no nada más a organizaciones de carácter privada o organizaciones de carácter civil sino incluso también han estado dando donativos a gobiernos municipales a gobiernos estatales para la realización de diversas obras y se han convertido así en una especie como de poder alterno a las administraciones públicas porque son los que van determinando finalmente qué obra pública se va a realizar en cada ciudad en cada municipio de este país o en cada estado del país o son los que determinan cuándo y cuánto dinero lo que se va a invertir en obra pública entonces se han convertido así como en una especie de superhéroes para muchos ciudadanos que dicen bueno pues mira finalmente SEMPRA en el caso de Ensenada Baja California en lo general que tiene un fideicomiso a través del cual pues ha manipulado perfecta a la perfección a la sociedad pública a la sociedad civil al entregarles a través de este fideicomiso dinero que originalmente se debió haber entregado al ayuntamiento para que el ayuntamiento de Ensenada lo administrara de una manera totalmente independiente bueno y que es un dinero que se supone se donó a Ensenada a cambio de los permisos y de la instalación de SEMPRA Energy y de algunos de sus proyectos aquí una superestructura de gas que está acá a 25 kilómetros al norte de la ciudad y puerto de Ensenada finalmente quedó en manos de SEMPRA a través de sus subsidiarias de Innova y finalmente acá se llama Energía Costa Azul entonces sí sería muy interesante y a través de esto pues obviamente entonces ellos tienen la capacidad de decir bueno es que saben que fisco fisco mexicano pues yo doné tanto yo estoy aportando tanto y bueno pues dedúzcamelo de mis impuestos de mi declaración de mis declaraciones de impuestos y entonces pues será un enorme beneficio también desde el punto de vista fiscal entonces se convierten en unas entidades que dominan política financiera y públicamente y fiscalmente ¿sí? en cada municipio o en cada territorio en donde se establece mi estimado ese Jesús entonces hasta donde sabemos esto ya va a desaparecer ya no va a ser motivo de deducciones al 100% de sus donativos en las declaraciones de sus impuestos de estas grandes compañías por ejemplo sí y que no solamente dejaban de pagar impuestos sino que a veces mostraban donativos en cantidades tales que Hacienda el SAT tenía que regresarles dinero es decir hacían negocio hasta con el erario que tenían que regresarles dinero porque supuestamente entregaban más de lo que eran sus utilidades cuando en realidad la forma de hacer donativos a través de fundaciones y altruismo con el que se adornan pues era una manera de simular los datos reales de las utilidades que reciben esconderlas y dejar de pagar impuestos por el monto real de la riqueza que obtienen año con año creo que este dato es muy importante Jesús pero sobre todo mencionar algo que vale la pena que la gente conozca la oposición ha estado haciendo una campaña fuerte durísima casi al grado de la histeria diciendo que se quiere quitar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil a todas y bueno sabemos que en este país donde durante muchos años el gobierno dejó de cumplir con sus obligaciones la gente tuvo que organizarse en lo que se le llaman organizaciones no gubernamentales o también organizaciones de la sociedad civil o OSS y resulta que han encontrado muchos apoyos por parte de particulares o incluso empresas que les ayudan y son casos de organizaciones que van desde madres que andan buscando a sus hijos y reciben apoyos de esta naturaleza hasta organizaciones que estudian los problemas del indigenismo ayudan a las comunidades indígenas organizaciones de mujeres etcétera y que ya no les van a dar dinero ya no la sociedad ya no va a tener la manera de encontrar apoyo en empresarios altruistas o en particulares que quieren donar para causas justas y esto es totalmente falso a nadie se le va a impedir que haga donativos a nadie se le va a prohibir que los haga ni tampoco se va a prohibir a ninguna organización civil que reciba donativos pero lo que si se va a hacer Jesús pues es controlar la simulación de entrega de donativos a través de fundaciones en montos y cantidades tales que están fuera de la ley no de esta ley que está proponiendo este gobierno de López Obrador sino de la ley que ya existe y que la han estado violentando lo que están planteando es que si vienen los donativos de personas este físicas pues sean sobre un porcentaje deducible nada más o sea pueden donar todo lo que quieran pero solamente un porcentaje se les va a considerar como deducible de impuestos el 7% todo lo demás tendrán que pagar impuestos sobre lo que ellos quieran entregar y es cantidades muy grandes Jesús no es para los donativos pequeños los donativos que hacemos en todo mundo los donativos menores de 30 mil pesos al año no tendrán ningún este cargo en Hacienda y los donativos mayores que pueden ser porcientos de millones de pesos pues esos se les va a cargar se les va a ser reducible solamente el 7% creo que por ahí va pero a ver tú dinos un último dato para el análisis Jesús un último dato rápido pues este esta situación realmente gandalla no tiene otra tendría otras palabras pero no quiero expresarlas porque este yo si ya estoy bien despierto mi estimado Jesús y yo no voy a estar confundiendo con palabras malas pero sucede una cosa vas al mercado y cuando pagas ¿qué sucede? ¿Quieres redondear? te dice la cajera de grandes compañías de departamentos de auto auto no sé cómo les dice autoservicio autoservicio perfectamente esas grandes cadenas y tú pues dices oye pues si es para niños con cáncer si es para los viejitos para un asilo incluso hasta para los los viejitos y las viejitas que se están envolviendo ahí lo que te estás llevando del mercado porque pues ahora la pandemia no pueden trabajar no pues quiere donar para nuestros empacadores sí claro que sí pero ¿qué sucede? ese dinero que son centavos para uno pues se convierten en millones de pesos cuando ves la suma de esos de esos de esos redondeos ¿sí? a nivel nacional y de repente ¿quién crees que finalmente declara ese dinero como un donativo? pues estas grandes compañías Walmart Walmart Soriana todas estas compañías la presentan como los donativos ¿y qué sucede? pues se les estaba este deduciendo el cien por ciento de ese dinero en las declaraciones de impuestos mensuales trimestrales semestrales o anuales que estaban presentando estas compañías o sea realmente lo que ha sucedido en este país con este tema fiscal con el tema del pago de impuestos ha sido es realmente tenebroso por decir también lo menos porque estaba diseñado ¿sí? y todavía sigue diseñado pues para que un pequeñísimo grupo de grandes consorcios empresariales disfrutaban hasta de esos enormes esos recursos que recuperaban acuérdense que eran miles de millones de pesos los que recuperaban de esos pagos de impuestos ¿sí? después no declaraban realmente y no pagaban realmente también lo que les correspondía y disfrutaban de este tipo de exenciones a través de sus empresas filantrópicas altruistas de apoyo a la sociedad como dice el PAN y esto es muy interesante también que pudieras definir Jesús cuando dicen es que se le está quitando el dinero a las organizaciones de la sociedad civil o sea el sector empresarial es el único representante de las organizaciones civiles en este país por favor Jesús bueno ustedes mismos han dado respuestas a estas preguntas inquietantes y que han sido motivo de debate fuerte en la Cámara de Diputados ¿no? pero yo quisiera señalar que parte del surgimiento de estas asociaciones y de estas organizaciones no gubernamentales fueron también resultados de una ausencia de la participación del Estado de los gobiernos en sus obligaciones sociales y que dejaron de atender las necesidades de la gente de sectores vulnerables de enfermos de indígenas de en fin de muchos sectores que necesitaban de apoyos que recurrían al Estado o que siendo obligación del Estado este simplemente los ignoró por mucho tiempo ¿no? y entonces dio origen al surgimiento de estas organizaciones no gubernamentales a grupos de la sociedad civil que muchas de ellas de manera legítima aspiraban a hacer un trabajo filantrópico de ayuda de solidaridad a estos sectores de carácter social necesitados y urgidos de apoyos para distintas causas ¿no? Pero eso no es la función de la de de los empresarios y de los que ahora se quieren arropar como los centros de apoyo como los grupos filantrópicos que están donando supuestamente recursos para para mantener este tipo de necesidades esas son necesidades que debe cubrir el Estado ¿no? el gobierno para eso está y para eso cobran los impuestos correspondientes y nuestros impuestos deben servir precisamente para ser aplicados en justicia a todos los sectores que necesitan resolver determinadas necesidades ¿no? Esto lo está haciendo o empieza a hacerlo el gobierno de Andrés Manuel pero la tradición y la forma que adquirieron estas organizaciones se fueron deformando en el curso de los tiempos y se convirtieron en instancias evasoras de impuestos y simulado y en instrumentos simuladores de supuesto apoyo a sectores populares con el fin de no cubrir sus obligaciones fiscales ese es el problema principal que yo creo que se puso en el centro del debate ¿no? porque digamos Televisa de esta empresa privada durante muchos años que yo recuerde ha estado haciendo una campaña anual del teletón el teletón exactamente ¿no? y ha puesto en el centro de atención ciudadano las necesidades de grupos vulnerables para apoyo a niños con cáncer a mujeres este maltratadas a discapacitados en fin esto es lo que ha movido a esta empresa privada a hacer campañas públicas de dos o tres días ¿verdad? y la gente aporta de manera sincera pública estos recursos digamos y reúne Televisa a través de esta campaña del teletón pues pongamos por caso 50 millones de pesos porque además fija una cantidad alcanzar ¿no? no dice a ver cuánto nos dan sino dice tenemos necesidad de mil quinientos millones de pesos por ejemplo ¿no? lo dice lo canta y presiona presiona públicamente para que la gente aporte recursos y se alcance ese objetivo y para alcanzarlo esta empresa privada recurre también a los gobiernos incluido el gobierno federal a que aporte una determinada cantidad para esa campaña y el gobierno federal lo da lo aporta pero no pero son recursos públicos son recursos de los que pagamos los impuestos ¿no? no son recursos del presidente de manera personal no, no, no es del erario es dinero del erario es dinero del erario y resulta que es la gente la que aportó esos mil quinientos millones de pesos y sobre esos mil quinientos millones de pesos el la empresa privada en este caso Televisa llega ante el SAT o ante la instancia correspondiente ante Hacienda o no sé ante quién y dice yo hice un don un un servicio un donativo un apoyo para este tipo de gente y he he invertido mil quinientos millones de pesos sobre esto quiero que me hagan la deducción correspondiente de mis impuestos pero no fue del dinero de la empresa no, claro fue dinero del pueblo fue dinero de la gente ¿no? y ellos son los que se amparan los que se paran el cuello y los que resultan beneficiarios de esta conducta política y el gobierno como bien dice Olga no solamente les hace la deducción correspondiente sino que a veces hasta les devuelve dinero así es hay devolución entonces es justamente este tipo de prácticas de simulaciones las que el gobierno está tratando de acabar con ellas porque no se vale que una empresa cualquiera que esta sea eh done según su criterio determinada cantidad de recursos y eso se lo quiera deducir al estado vía pago de impuestos no eso no es correcto ¿no? entonces yo creo que esta aprobación que se hizo finalmente en la Cámara de Diputados representa un triunfo muy importante para acabar con este tipo de empresas simuladoras que estaban justamente tratando de burlarse del fisco y de burlarse de la opinión pública diciendo que estaban apoyando que estaban defendiendo causas justas y que por lo tanto merecían ser tomadas en cuenta para que no les aplicaran o para que no pagaran los impuestos que deben pagar ¿no? ese fue el problema principal ahora no es casual que este grupo que este grupo que está en la Cámara de Diputados a nombre de Vapor México esté haciendo una campaña tan fuerte en defensa de estas de estas organizaciones de estas empresas de estos intereses porque se han beneficiado muchísimo exactamente porque son estas empresas o estos empresarios que han donado recursos a organizaciones civiles a organizaciones no gubernamentales que son sus instrumentos de estos empresarios para la aplicación de determinados proyectos políticos a favor o en contra del gobierno porque no dan nada de gratis estos empresarios cuando un una empresa esto que señalaba Javier dona recursos al al presidente municipal al gobernador o al al cualquier otro funcionario público lo hace porque quiere a su vez obtener un privilegio recibir permisos que le permita concesiones sus ganancias y sus recursos económicos y aparte la autorización de sus proyectos claro es una es una es un posicionamiento es una política calculada por parte de ellos no por criterios filantrópicos no claro sino por razones de carácter económico es un soberano institucionalizado mi estimado Jesús es una especie de retribución que la legalizan claro precisamente porque saben que hay gobiernos y hay gobernantes que también son muy dados a recibir este tipo de dádivas sí y pues cuando manejan ellos estos recursos a su antojo pues entonces están por encima de esas autoridades que fueron electas directamente por la población en los últimos años en los últimos años es la es la perversión del altruismo la perversión total para hacer negocio con la necesidad de la gente un dato nada más te interrumpo nada más para un ratón que me pareció muy interesante estaba comentando ayer este buen rostro que en este año y esto ella dice que ha asistido a reuniones de carácter internacional con funcionarios de hacienda de diversos países y que en este año de pandemia en el primer año de pandemia concluyeron que según con datos de la organización de las Naciones Unidas que los beneficiarios por donativos se hicieron 10% más ricos es decir las empresas que dan donativos para los pobres y en este caso para los enfermos de COVID o para los gobiernos que tenían necesidad de vacunas o de medicamentos otros se enriquecieron un 10% más gracias a los donativos esto es lo que sucedió a nivel mundial crecieron sus fortunas en un 10% más y este dato es de la ONU totalmente de acuerdo claro y entonces yo digo que esta esta defensa a ultranza que está haciendo la derecha panista y del PRI y demás asociados pues es porque justamente estas empresas son las que están financiando estas campañas enormes depredadoras en contra de las políticas del gobierno de López Obrador ¿verdad? y eso les ayuda a ellos les permite a ellos este tipo de de facilidades ¿no? para tratar de justificar la presencia la la este el papel de estas empresas de estas instituciones de estas organizaciones no gubernamentales yo les quiero comentar un detalle que que en su tiempo no se veía mal pero en las reuniones que nosotros teníamos en el partido todavía en el en el PCM y después en el PRD varios compañeros decían no pues si no lo si no logramos el registro del partido vamos a crear una asociación civil una organización no gubernamental ¿no? porque se sabía de antemano que si tú lograbas crear un un instrumento de esta naturaleza inventando un funcionamiento o una política de supuesto apoyo a determinados sectores sociales el gobierno te iba a financiar porque iba el gobierno a apoyarse en esa asociación o en esa organización no gubernamental pues para quitarse de encima una serie de presiones y de problemas de carácter económico y político porque esas asociaciones también jugaban el papel de de neutralidad ante los problemas que estaban en la sociedad ¿no? no llegaban no llegaban los problemas al gobierno estas organizaciones eran las que captaban los problemas los líderes supuestamente se convertían en los gestores ante el gobierno hasta ante las instancias gubernamentales recibían los apoyos correspondientes y estos apoyos parte de estos apoyos quedaban en manos de los líderes no llegaban a la base de los asociados ¿no? y esto generó precisamente toda una serie de grupos interesados de grupos corruptos y de grupos supuestamente mediadores de esto que Margarita Zavala llama las instancias de gestión entre el pueblo y el gobierno ¿no? que no hacían otra cosa más que ir con las instancias gubernamentales pedir apoyos y vivir también ellos de esos apoyos ¿no? y esto generó un instrumento un liderazgo artificial que no que no jugaba ningún otro papel más que el de contención entre las necesidades de la gente y la incapacidad del gobierno para atender de manera directa este tipo de problemas ¿no? pero fueron más adelante Jesús fueron más adelante hago rápido este comentario es necesario reforzar esta parte de lo que estamos hablando estos grandes consorcios estas grandes compañías de las cuales en realidad muchos de los grandes empresarios de este país en realidad son simuladores son representantes de grupos transnacionales vamos son los CEOs son los gerentes son los administradores son los directivos en las compañías filiales mexicanas compañías mexicanas dicen ellos pero en realidad son filiales de las grandes compañías transnacionales encontraron en estas herramientas la posibilidad de armar todo un entramado muy interesante que medios de comunicación como Contralínea desde hace muchos años y sin embargo últimamente han estado revelando de cómo operaban porque les daba incluso la oportunidad de obtener de otras fundaciones a nivel internacional y multinacional creadas por otras grandes consorcios que también buscan evadir impuestos porque así funciona el sistema el sistema financiero y hacendario está diseñado por el neoliberalismo para beneficiar específicamente al 1% de los supermillonarios de este país de este planeta pero y a través de estas grandes financieras a través de estas grandes fundaciones bajaban recursos y Claudio X González el padre de Claudio X González la fuerte es el apellido el señor que es el es el padre de toda esta de toda esta oposición que actualmente se mueve en México el líder crearon una red increíble de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil esa es la sociedad civil por la que están luchando los panistas por ejemplo hay que decirlo claro y entonces con esas organizaciones crearon una especie de gobierno alterno de poder alterno ¿sí? que bueno durante los gobiernos del PAN y del PRI en los últimos 30 años estuvieron funcionando en maridaje perfecto ¿sí? de repente se peleaban pero siempre y a través de algunas de sus organizaciones como Unidos contra la Corrupción y el INCO el Instituto Mexicano no recuerdo de ese tipo de organizaciones de repente sacaban datos duros de los malos gobiernos el Instituto Mexicano de Competitividad de Competitividad Mexicanos Primero que fue la que impulsó la reforma mal llamada educativa Mexicanos contra la Corrupción Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y otras con nombres y otras con nombres parecidos que son creadas por Claudio X González hijo y que y que él de esas organizaciones obtenía un salario mayor a un millón de pesos mensuales mensuales una organización civil de la que sacaba un millón y medio tan solo el papá de Claudio X González que también se llama Claudio X que González la aporta aportaba a una de estas fundaciones dieciocho millones de pesos y esos dieciocho millones de pesos equivalían exactamente al sueldo que se llevaba el hijo como representante de esa organización civil ¿no? entonces esa es la manera en que vienen operando pero ya lo vimos en el caso de Claudio X González Javier que también dinero del gobierno de Estados Unidos han recibido para llevar a cabo por ejemplo todo este proyecto de Sí por México que no tiene nada de altruista sino que es la cabeza real de la oposición al gobierno de López Obrador y termino termino diciendo esto preguntando esto no sé si exista todavía la información pero yo no sé si esta miscelana fiscal por ejemplo le entra ese tema porque esos son otro tipo de donativos ya no son los donativos a nivel local de nuestro país estamos hablando de grandes donativos internacionales para ese tipo de organizaciones civiles de la sociedad civil entre comillas esa organización civil porque entonces si le están entrando también a que este tipo de organizaciones presenten impuestos puntuales sobre esas grandes cantidades que están recibiendo efectivamente de grandes consorcios transnacionales y multinacionales pero también de gobiernos extranjeros para buscar y esto lo voy a decir porque esa es la conclusión a la que han llegado todos los medios de comunicación y todos los que hemos entrado a este tipo de investigación de dónde vienen nuestros recursos han servido para presionar a los gobiernos mexicanos en su soberanía en su autonomía en el destino de sus políticas públicas o sea han atentado contra la democracia mexicana y contra sus ciudadanos para eso están sirviendo estas grandes consorcios y para eso han estado sirviendo sus gerentes sus empleados sus representantes porque a final de cuentas Claudia X González Laporte no es más que el gerente de la gran compañía multinacional y transnacional Kimberly Clark no es el dueño no es el empresario no es empresario él representa los intereses de Kimberly Clark en nuestro país y en América Latina o sea esas cosas si le entran a este tipo de temas en esta misericordia fiscal que también se vayan a fiscalizar esos recursos que vienen de estas grandes organizaciones de la organización civil de la sociedad civil entonces vamos a comenzar a ver realmente los inicios de una reforma fiscal indispensable que se arquee también ya en México bueno nada más dos datos Jesús la mayoría Raquel Buenrostro explicó que no se va a afectar más que un pequeño muy muy pequeño grupo que es el que está haciendo estos negocios que los donativos que hace la gente a las causas que quieran de organizaciones civiles no van a estar este grabados ni prohibidos no van a pagar los impuestos ni mucho menos dice pero se trata dice de un estudio que existe con criterios internacionales que señalan que no puede que los donativos para que sean este sustentables para la persona que los está donando y para quien lo recibe no pueden exceder un salario mínimo perdón un salario mínimo un salario diario un día de salario de la persona que va a hacer esa donación al año y dice pueden ser por ejemplo considerando un salario promedio fíjate de 30 mil pesos dice los donativos no mayores de 30 mil pesos van sin ningún gravamen resulta que solo 4% 4.1% de los donativos que se dan en el país rebasan esa cantidad de 30 mil pesos al año y que serán los donativos que tienen una cantidad superior a 193 mil pesos al año los que empiezan a ser ya realmente grabados y en el sentido de que no pueden ser deducibles de impuestos más del 7% de esa cantidad este dato me parece muy importante porque te reduce a un círculo realmente muy pequeño que son los que están haciendo grandes negocios con el sistema de donativos y deja en completa libertad a la sociedad para que hagan sus donativos altruistas y para que lo reciban las organizaciones que lo requieren sin ningún problema de ningún tipo con el fisco entonces esto es importante señalarlo porque casi en la histeria pegando de alaridos están diciendo que el gobierno de López Obrador quiere asfixiar a la sociedad ayer escuché a uno de los abogados que participan en la mesa de análisis de Carmen Aristegui decir que el gobierno de un solo hombre que tenemos en México quiere ser el único que se granjé que se conquiste la simpatía de los jóvenes y de la gente dándoles los apoyos sociales impidiendo que empresas o que otras organizaciones se atraigan esa simpatía y esa empatía de la gente con los apoyos que les dan quiere ser nada más así lo están manejando y lo manejan en esos términos porque efectivamente pues muchos de los que hacen altruismo lo hacen con interés político y económico y piensan que es el mismo caso del Estado mexicano Jesús esto del altruismo me parece que ya cuando conocen los datos y ves cómo se va a afectar no solamente está muy lejos de ser lo que señala la oposición sino que es algo que ya esperábamos millones de mexicanos que le pusieran un hasta aquí a estas grandes empresarios hombres de negocios que están haciendo se están haciendo más ricos con los donativos que supuestamente dan a mí me gustaría Jesús y si en este punto específico no tienes más que agregar que vayamos también a otra de las acusaciones que hicieron de que con esta miscelánea fiscal el gobierno ha desatado quiere desatar una cacería un terrorismo fiscal contra los jóvenes porque se está planteando que los jóvenes en cuanto llegan a la mayoría de edad que tengan 18 años se registren y obtengan su registro federal de contribuyentes se registren ante el SAT aunque no tengan todavía trabajo ni ganen un 5 pero si se haga este registro y me gustaría conocer tus opiniones al respecto yo escuché ayer las de Raquel Buenrostro y me parecieron sumamente convincentes pero que es lo que sabes tú sobre este registro de los jóvenes bueno mira quisiera opinar un poquito más sobre este problema de la filantropía yo creo que este es algo que va a seguir dándose y no está mal que los que puedan sigan aportando recursos para causas correctas para causas justas lo que nosotros debemos de rescatar es la obligación que tienen los empresarios y los que dan ese tipo de apoyos a la sociedad civil a las organizaciones no gubernamentales y todos los membretes que existan es que ellos paguen los impuestos que deben pagar porque digamos si un si yo gano mil pesos y este es mi ingreso pues sobre estos mil pesos yo tengo la obligación de pagar lo que corresponde de impuestos y lo que me sobre lo que de lo que me queda de lo que ya pagué de impuestos bueno pues puedo disponer porque yo ya cubrí mi obligación fiscal ante el estado ¿no? estoy donando algo que ya es mío que no es que no es parte de lo que corresponde por obligación al estado y que le estoy sustrayendo estos recursos para hacer mal uso mal uso en cuanto a que estoy deduciendo impuestos que corresponden a otro a otra instancia y que yo me las estoy apropiando para para no pagar impuestos y para ensanchar los márgenes de mi ganancia ¿no? entonces no está mal que siga habiendo filántropos que sigan apoyando y yo creo que esta no es evidentemente la intención de estas políticas que está aplicando el gobierno de la república sino atajar acabar justamente con los simuladores con esas políticas que están encubriendo una forma incorrecta de evadir los impuestos y de financiar políticas que muchas veces son políticas desarrolladas por los grandes intereses económicos financieros de empresas nacionales y extranjeras que lo que están defendiendo son sus ganancias son su recurso son son su 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 este eh 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 la la valía pues que sacan de eso de esos ganancias ¿no? las ganancias ¿no? eso es lo que nosotros creemos que está tratando de lograr el gobierno de la república ahora sobre esta campaña de el terrorismo perdón Jesús, antes de pasar a lo de los jóvenes para apuntalar esto que acabas de decir en datos oficiales de Hacienda los grandes contribuyentes esta pequeña élite oligárquica nacional y extranjera transnacional que actúa en el país paga en promedio 2.4% del impuesto sobre la renta mientras que las personas comunes una persona normal, un asalariado cautivo en Hacienda paga hasta el 30% de sus ingresos estos son datos oficiales son datos oficiales que recordó ayer Raquel Buen Rostro y por eso dice tenemos un sistema tributario regresivo injusto y de lo que se trata pues es de llegar a una mayor justicia fiscal y todavía es poco porque como tú bien señalas no tendría ni siquiera por qué ser deducible de impuestos el altruismo deberían si tan altruistas son pues que lo den de su bolsa de sus ganancias este dato me parecía importante nada más compartirlo que realizan agentes empresarios magnates como el de Microsoft ¿cómo se llama? Bill Gates por ejemplo ellos se aportan de sus utilidades entregan a su fundación y la fundación entrega efectivamente los donativos también haciendo una selección muy estricta de a quienes va a finalmente a beneficiar con recursos de su fundación pero es de las utilidades de la propia compañía no es lo que sucede aquí en México con esta plutocracia ¿no? así es justamente ¿no? bueno dejemos ese punto allí sobre el problema este del terrorismo contra los jóvenes bueno yo creo que es evidente que esta campaña que trae el PRI el PAN y los demás grupos que se están pronunciando en contra pues obedece justamente a una manera de estar golpeando políticamente al gobierno y sus propuestas que en el fondo lo que tratan pues es de hacer posible que se distribuya de mejor manera la riqueza social la riqueza producida por el trabajo por los trabajadores ¿no? porque resulta que si tú joven cumples 18 años y por muchas razones te obligan a que te registres ante el hacienda para tu este registro federal de causantes ¿no? bueno pero si no trabajas pues no te van a cobrar nada ¿no? no tienes no tienes por qué pagar no tienes por qué estar preocupado de esa situación ahora el que trabaja y gana determinados recursos pues está dentro de la esfera dentro del marco de todos los demás que pagamos los impuestos de acuerdo con la ley de eso se trata pero en el fondo lo que está tratando de evitar el gobierno es que muchas personas que alcanzan la mayoría de edad de 18 años pero que no están registrados en hacienda o en la instancia correspondiente entonces se presta con mucha facilidad para el surgimiento de empresas fantasmas y de factureras y demás ¿verdad? porque como no hay registro utilizan el nombre de una persona con un domicilio ficticio y entonces resulta que ante el ante Hacienda ante el SAT ante las autoridades correspondientes aparece un montón de empresas fantasmas casi todas ellas en que están precisamente generando una serie de políticas en las cuales está metida la mano de estos violadores de las normas de la de las obligaciones fiscales y dándole protección a enormes recursos públicos que están escondidos precisamente en este tipo de empresas fantasmas y justamente están haciéndolo hay datos sobre esa cuestión de que ponen los nombres los domicilios de personas que no están registradas ante el ante Hacienda y que son precisamente formas que ha eh urdido este tipo de negocios este tipo de 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 corruptos de empresarios exacto es la forma de cómo están robándole al fisco y robándole al erario público pues millonadas de recursos millonadas de dinero ¿no? y yo creo que esto es justamente lo que se trata de impedir que siga ocurriendo ahora de qué de por qué la campaña ¿no? bueno pues porque si si la si la este inconformidad de estos sectores tuviera razón de ser bueno se explicaría ¿no? pero resulta que no que no es así es decir ¿por qué están evidentemente rechazado en el pueblo en la gente pensante este posicionamiento que tiene el PAN y que tiene el PRI y que están que van a a seguir perdiendo si siguen defendiendo esas cosas ¿no? porque no no es no son los jóvenes en sí los que están generando este tipo de problemas son los problemas que ya vienen caminando de tiempo atrás que han desarrollado este grupo de evasores y de negociantes en lo oscurito los que están generando esta estas políticas actuales del del gobierno justamente para acabar con con formas con procedimientos con mecanismos que han sido utilizados de manera aviesa de manera este incorrecta ilegal justamente para llevar las finanzas públicas a los paraísos fiscales y en detrimento de la de los recursos que necesita el estado que necesita el gobierno para que éste pueda cumplir con eficacia todas las responsabilidades que tiene ante la sociedad mucho de esto que no se cumple por parte del gobierno me estoy repitiendo al gobierno actual pues se debe entre otras cosas a todo este este sistema que ha inventado el neoliberalismo los corruptos los funcionarios públicos y los empresarios y los mafiosos ¿verdad? justamente para robarle al erario estos recursos que bien pueden ser utilizados para otro tipo de fines esto es lo que en el fondo está presente en esta propuesta que hizo el gobierno federal a través de esta obligación para para el registro de los jóvenes ante es la Secretaría de Hacienda ¿no? donde tienen que exactamente entonces esto esto es lo que está en el fondo de la crítica que está haciendo la derecha pero lo está haciendo porque no tiene otras cosas que defender Olga y Javier ¿no? no tienen razón de sus protestas si ustedes oyeron de alguna manera los planteamientos que hicieron defendiendo este problema de su posición contra la miscelánea fiscal y sobre este problema del registro de los jóvenes pues hicieron cerca de cuatrocientas y tantas reservas y los que hablaban sobre el mismo artículo de la reserva que hacía tal o cual diputado pues se repetían exactamente la misma cartaleta no hay argumentos simplemente se fueron en contra de esto que señalaba esta persona en el programa de Carmen Aristegui de que pues es el autoritarismo es el centralismo de que es el hambreador del gobierno de la república el que está este hambreador dicen ellos si quieren sacar dinero de todas partes a costa de cualquier cosa ¿no? violando este políticas públicas exigiéndole a los jóvenes presionándolos este aterrorizándolos y demás ¿no? pero pues eso evidentemente que no no produce no lleva a ninguna parte sus planteamientos porque no tienen razón de ser ¿no? entonces yo creo que quedó demostrado en este largo debate que bueno los exhibió desde mi punto de vista los exhibió como personas que no tienen argumentos que se lanzaron en contra de todo el planteamiento que hace el gobierno a través de la pues de sus propuestas y del paquete económico y viene está por venir todavía dos debates muy serios y muy ríspidos que a mi juicio se van a dar porque viene todavía el problema de la aprobación del presupuesto de ingresos que es otra cosa en la cual ellos están interesados en que no se apruebe ese paquete que ha enviado el presidente de la república y el problema de la reforma eléctrica que como ustedes han visto alrededor de estos temas se ha desatado una campaña enorme enorme que este no tiene mayor fundamento y que yo estoy tratando de escribir mi próximo artículo precisamente sobre estas cuestiones porque me ha llamado la atención un libro de una periodista de una escritora inglesa que se llama Doris Lessing que escribió un libro que se llama Las cárceles elegidas ya de esto hablé en un artículo hace algún tiempo y tiene una serie de planteamientos interesantes sobre esto que está surgiendo actualmente en la sociedad es decir hay un montón de información que intenta posicionarse en en el en el ¿cómo le llaman ahora algunos? En el imaginario colectivo en el imaginario colectivo exactamente en el imaginario colectivo tratando de justificar lo injustificable es decir están generándose una serie de ideas de propuestas que le dan un tipo de fundamento y que lo quieren presentar como la verdad como como un dogma que no admite discusión que lo quieren imponer a la fuerza ¿no? y este fenómeno que se está dando en en el país pues yo lo conecto directamente con este esta sin razón que está manejando la derecha en México de que a fuerza nos quieren hacer ver que su visión que tienen sobre el gobierno es una visión correcta que es un un gobierno antipopular es un gobierno autoritario que es un gobierno ineficiente incapaz que se está este que está derrumbando la economía nacional y que está hundiendo al país en el caos esa toda esta teoría todas estas tesis están poniéndose de moda en distintos lugares del mundo tratando de justificar cuestiones que evidentemente no tienen razón de ser pero que están presentes y se está trabajando de manera ardua para que confundan a la gente para para meterse en la cabeza de de los pues del colectivo del imaginario colectivo para torcer para confundir y para desorientar a la gente para sacar adelante sus proyectos sus propuestas sus negocios y su visión este pues capitalista su su visión de ganancias ilegales y demás no es un ejemplo claro jesús es un ejemplo claro lo que acabamos de ver las últimas 48 horas en los debates y previamente en todo lo que se se estuvo manejando desde el punto de vista mediático en el tema de la aprobación final de la miscelánea fiscal 2022 estamos ante ante una un hecho real que impide por un lado en el congreso de la unión que se puedan impulsar reformas constitucionales que realmente lleguen a transformar el modelo que nos dejan los gobiernos del PRI y del PAN para sostener el el todo el diseño y el proyecto neoliberal que impone se impone actualmente en casi más de tres cuartas partes del mundo porque es evidente y yo quisiera darle la respuesta a la pregunta que hacía cuando ponía el título de esta transmisión de este programa en particular si esta miscelánea fiscal era lo que requería nuestro país para tener una mejor y más sana actividad financiera que nos permitiera finalmente impulsar un modelo de desarrollo que nos lleve a ser a mejorar todavía nuestra situación económica en el contexto de la economía global que actualmente creo que andamos por el lugar número 14 13 una cosa así andamos en el número de economía a nivel mundial que tiene México el papel que desempeña a nivel mundial lo cierto es que este país esa miscelánea no definitivamente no es lo que se requiere pero es lo que permite sí pero es lo que permite tratar de regular el sistema tributario en México que se recibe que se hereda con todas estas taras impresionantes con todos estos beneficios a la plutocracia y a la oligarquía que estuvieron cogobernando e incluso en algunos casos gobernaron sí y todavía en algunos estados de la república siguen gobernando a miles a decenas de miles de mexicanos se requiere evidentemente una reforma constitucional al tema tributario en México para hacerlo todavía más justo más equitativo uno sueña con un sistema tributario tan simplificado que nos permitiera de la manera más sencilla a todos los mexicanos pagar los impuestos y uno quisiera que ese pago de impuestos finalmente lo hubiéramos reflejado en la calidad de servicios públicos para empezar que requerimos y en las obras públicas que una política más nacional no quiero utilizar el término nacionalismo porque ya se desprestigia mucho ese término pero más justo mi estimado Jesús para todas las personas que viven en los barrios en este momento pobres o en los de clase media que ven relegados que no tienen alumbrado público que tienen problemas con la distribución de la basura la reclutación de la basura la dotación de agua potable con todos los servicios públicos entonces eso mismo limita otras reformas se viene tú dices el tema del presupuesto afortunadamente el presupuesto de ingresos y egresos de la federación dos mil veintidós también se va a aprobar con mayoría simple si este tema de las misceláneas se tuvieran que aplicar como no es una reforma constitucional que nada más también requería la mayoría simple con dificultades pero se logró y ojo hay que tomar en consideración ese llamado que hizo recientemente Claudio X. González a Movimiento Ciudadano al Partido Movimiento Ciudadano para que se una a su fuerza ya y ya se la cantaron de nueva cuenta a López Obrador nos vemos en el veinticuatro sé que van a no van a no van a pasar igual como fracasaron con los otros temas de las recientes elecciones y el tema está de la famosa revocación de mandato pero el tema es precisamente también que a los mexicanos nos tiene que llevar a una reflexión de qué tipo de país queremos en el veinticuatro después de después de las elecciones del veinticuatro ¿sí? ya estamos viendo con los argumentos carentes de ideología carentes muchas veces de sustento incluso hasta de carácter técnico ¿sí? utilizando muchas mentiras muchas verdades a medias bueno el modelo que quieren implementar en nuestro país ¿sí? recuperar lo que perdieron estas estos dos grandes sectores la protocasia los ricos ¿sí? y obviamente también los poderosos estos grupos que 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 dominan a las sociedades entonces eh tenemos entonces que reflexionar también por quién vamos a votar no nada más por el ejecutivo que vamos a elegir en el dos mil veinticuatro también ese poder legislativo porque de ese poder legislativo del veinticuatro va a depender también que se puedan eh profundizar en en estas en esta en esta temporada reformista que tenemos con Andrés Manuel López Obrador ¿sí? ¿sí? que no es tampoco una 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 campaña reformista a fondo porque evidentemente en este momento el poder legislativo se lo impide no puede implementar con mayor facilidad ¿sí? sus políticas de reformas constitucionales entonces los mexicanos tenemos que reaccionar y esto yo creo que eh está tan presente o debería estar tan presente en los mexicanos como el hecho de que ok sí voy a pagar impuestos y esto va bien inconforme no lo personal pero muchos mexicanos piensan esto es inconforme ¿cómo se maneja el presupuesto? oye a ver por ejemplo esta miscelana fiscal incluyó el tema de las de los bancos de los impuestos que pagan los bancos que es una banca totalmente extranjera se acabó la banca nacional estamos en manos de los extranjeros también de los grandes grupos bancarios y financieros mundiales ¿cuánto pagan impuestos? y hay que ver las utilidades tan tremendas que tienen a través del tema de sus famosas comisiones se incluyeron el tema de las comisiones también en la miscelánea fiscal hasta donde yo sé no entonces cuando te vas enterando de cómo se armó finalmente lo que se pudo armar de esta reforma fiscal entonces dices bueno sí está bien son avances pero también se requiere una reforma constitucional a fondo para crear un sistema tributario totalmente nuevo totalmente nuevo pero en este momento lo cierto es que no se puede en el poder legislativo y sin embargo yo pienso que son tres aspectos muy importantes que no se habían hecho nunca antes y que nos van a permitir avanzar ¿no? el primer año que estuvo trabajando buen rostro en la cuestión fiscal fue para llevar a los grandes contribuyentes a que pagaran y gracias a eso en plena pandemia México logró subir su recaudación fiscal y llevó a este a pagar a negociar y a pagar a grandes tiburones incluido este Carlos Slim y muchos otros que debían ocho ¿quién verdad? el defensa sí el defensa el que dijo el que dijo me están cobrando doce mil millones de pesos hacienda yo pongo otros doce mil millones de pesos para para tumbar a López Obrador bueno están muy enojados Ricardo Salinas Pliego que también debe cerca de veinte mil millones de pesos hacienda todavía está peleando en tribunales no pagar al país lo que debe pero este pero la primera etapa fue centrar toda la atención y toda la inteligencia los esfuerzos en hacer que pagaran algunos de los muchos que todavía deben y gracias a eso se pudo mantener los ingresos que necesitaba el país para hacer frente a la pandemia comprar las vacunas todo lo que hizo el gobierno mantener los programas sociales seguir con las obras las mega obras que lleva a cabo bueno en esta miscelánea yo veo tres medidas muy importantes una de ellas ya la platicamos que es acabar con la simulación del altruismo haciendo que paguen los que evaden impuestos a través de las de las donaciones ¿no? y que van también a la cúpula a los grandes grandes contribuyentes la otra medida que me parece muy importante es esta de la que nos acaba de hablar Jesús y que tiene que ver con los jóvenes si le preguntas a la jefa del SAT cuáles son los objetivos que se propuso al plantear que todos los jóvenes en cuanto cumplen los 18 años se registren ante el SAT dice son dos una de ellas ir formando la cultura de este de de pagar impuestos de saber que como ciudadano una vez que empieces a trabajar a tener ingresos debes de contribuir con tu país y eso te va a dar también más formación cívica para exigir que las cosas se hagan derechas y segundo y esto es muy importante lo mencionaste Jesús el hecho de que detectó la unidad de investigación de inteligencia financiera el propio SAT en Hacienda las mismas fiscalías han detectado este modus operandi de los políticos de los grandes funcionarios y empresas que crearon empresarios que crearon empresas fantasmas y empresas manufactureras hay que recordar como hace apenas unos meses cuando se despidió una ley para cancelar prohibir lo de las lo de las empresas manufactureras como pegaron de alaridos muchos panistas porque ellos habían creado empresas manufactureras y estas empresas manufactureras te crean un esquema de corrupción y de crimen porque si tú te vas a estudiar lo que sucedió por ejemplo con el caso de la estafa maestra que tiene a Rosario Robles en la cárcel y continuará ahí llevando a cabo su proceso y que involucra a una red criminal fue precisamente a través de la creación de empresas fantasmas y de manufactureras y que involucraron incluso universidades como desviaron se calcula que fueron hasta 20 mil millones de pesos hasta el momento la autoridad ha podido documentar el desvío de más de 8 mil millones pero se calcula que son hasta 20 mil millones de pesos ha sido el esquema preferido de toda la corrupción de manera fuerte con Felipe Calderón y de manera estratosférica con Peña Nieto y esto esto es muy importante en relación con lo de los registros de los jóvenes porque encontraron las autoridades que efectivamente utilizan a los casos de personas que no tienen actividad fiscal perfiles de ciudadanos sin actividad fiscal y suelen ser entonces los jóvenes de 18 a 20 años que aún no se no se registran en el SAT o los ancianos de 85 a 90 años y esos son a los que les roban su identidad les roban su identidad fiscal y de pronto aparecen como dueños de empresas multimillonarias y nos hemos y nos hemos dado cuenta por trabajos de investigación periodística que se trata de personas bien pobres que regularmente viven en comunidades rurales y hasta que va y toca la puerta un reportero o algún auditor de la auditoría superior de la federación se dan cuenta que son disque dueños de empresas que manejan que mueven miles de millones de pesos y los pobres no tienen ni siquiera la seguridad de terminar la semana con el salario que ganan y entonces dice el SAT dice es muy importante el registro de los jóvenes en el SAT para impedir para detectar e impedir que les roben su identidad y que funcionen estas empresas y Raquel Buenrostro Jesús mencionó casos concretos fíjate mencionó casos de jóvenes dijo tenemos personas de 18 años que cobran salario o cobran utilidades ganancias de supuestas empresas que tienen en Yucatán en Sonora en Sinaloa en Baja California dice y que reciben ingresos por 80 millones de pesos mensuales y se trata ya cuando los investigamos de estos pobres campesinos jornaleros albañiles que viven en regiones muy en colonias muy pobres o en comunidades rurales ¿de qué tamaño es esta irregularidad? bueno ella dice que hay 90 millones de contribuyentes registrados en el SAT y que de esos 90 millones 30 millones tienen irregularidades de ese tipo de mayor o menor tamaño este gente transa que se registra como una empresa que presta servicios a un gobierno con un gobierno corrupto que se presta para eso y que inventa una empresa que inventa que está pagando salarios y donde puede aparecer Juan Pérez cobrando salarios millonarios y el pobre hombre ni siquiera sabe el pobre joven o anciano ni siquiera sabe que está metido en ese lío que es millonario de papel millonario de papel entonces creo yo que con estas medidas que se están aplicando en esta reforma de miscelánea fiscal no es efectivamente la reforma fiscal que requiere el país pero si avanza pasos considerables para evitar evasión de impuestos y para evitar que a través de esos mecanismos se incurra en delitos todavía mayores como los que enfrenta por ejemplo esta mujer Inés Gómez y su pareja Álvarez Puga que están acusados de lavado de dinero de enriquecimiento ilícito de defraudación fiscal de peculado entre otros delitos que son delitos graves y que tienen que ver con esta flexibilidad en el SAT con esta corrupción en el SAT y que la miscelánea fiscal como la han propuesto pues va a ayudar a controlar regula regula de alguna forma regula así es adelante yo lo único que agregaría es que todo esto que estamos observando y que está cambiando de manera muy importante las cosas tienen que ver con algo que señaló Javier es decir el país está entrando en un momento en el cual no estamos resolviendo de fondo las cosas pero si estamos corrigiendo las cosas de acuerdo con lo que podemos hacer ahora ¿verdad? yo creo que aquellos compañeros amigos y teóricos ¿no? que se sintieron un poco frustrados porque Andrés Manuel supuestamente no encabezó el cambio de la lucha contra el sistema capitalista para convertirlo en un sistema socialista pues están fuera de foco porque las cosas no se realizan por capricho o por decisión personal esto tiene que ver con muchos factores que entran en función y actualmente yo creo que hemos avanzado un trecho sumamente importante que hay que tomar nota de él porque a esta contribución que está haciendo la gente pagando sus impuestos porque ayer daba el dato el presidente de la república de que en este último en este último mes comparándolo con el mes del año pasado ha habido un ingreso de más de cuatrocientos treinta y dos mil millones de pesos en este en este mes de acuerdo con la comparación que hace del mes del año pasado ¿no? esto esto es muy importante y refleja la confianza que empieza a tener la gente al pagar sus contribuciones porque están viendo que los recursos públicos se están distribuyendo también de manera más justa hacia hacia los distintos sectores de la sociedad ¿no? es decir lo que antes no ocurría y que era una resistencia a pagar impuestos porque sus recursos eran robados eran sacados del país por las vías estas que ya hemos comentado y que están ubicados esos grandes recursos en paraísos fiscales pues eso no se está dando ahora ¿verdad? y la evasión fiscal y la condonación de de este impuestos que aprobaron de maños de manera convenida gobierno y empresarios en los anteriores regímenes pues ahora no está ocurriendo al contrario está presionándose para que estos señores paguen sus impuestos y el recurso público sea más grande y más y contribuya más a resolver los problemas sociales que están pendientes todavía pero la gente está viéndolo está observándolo está viendo que se están haciendo obras de infraestructura que nunca antes se habían hecho sin endeudamiento sin endeudamiento que no han subido los impuestos que no se han creado gasolinazos todo eso no y eso está contando obviamente a favor de un gobierno demócrata que no está proponiendo este pues la expropiación de empresas para estas empresas que están generando este tipo de conflictos que están evadiendo impuestos no está proponiendo eso lo que está proponiendo es que cubran con justicia lo que deben cubrir en el marco constitucional actual y eso me parece a mí que es correcto este la transición que se está dando de el neoliberalismo a este tipo de gobierno demócrata este popular no me parece que lo está haciendo de manera feliz el gobierno de Andrés Manuel y vamos a ver pronto me parece cosas más importantes porque en la medida en que el pueblo sienta y vea que sus recursos están sirviendo para la transformación del país que están mejorando su situación que están mejorando las carreteras que están haciéndose obras muy importantes en esa misma medida la gente va a entrar en una comprensión y en un estado de confianza hacia el gobierno y me parece que la ruta el objetivo va a profundizarse en en el periodo que viene y esa balandronada que lanzó el PAN el día de ayer en el debate de que el 24 van a llegar de regreso al gobierno pues es una balandronada más y me parece que se van a llevar un frentazo yo mencionaba una tercera medida que me pareció muy interesante a la que hizo referencia Raquel Buenrostro y que a ver qué contestan a ver qué dicen a esto los opositores porque se está trabajando conjuntamente con las autoridades fiscales de los países vecinos principalmente con Estados Unidos dice que detectaron porque ella habla que ha tenido varias reuniones con sus este con sus pares de otros países y que han detectado que los las grandes transnacionales los grandes contribuyentes de empresas transnacionales maquiladoras están burlando al fisco en todos los países donde se instalan en este caso México y Estados Unidos dice que se han reunido y que incluso han hablado con los empresarios de manera conjunta ella como jefa del SAT y su par del aire de la autoridad fiscal estadounidense y que incluso han establecido compromisos que no cumplieron las empresas maquiladoras y que tomaron acuerdos el gobierno de Estados Unidos y el mexicano para modificar las leyes para hacer que paguen impuestos dice que esto ha hecho que varias empresas maquiladoras desaparezcan de la noche a la mañana dice pero se trata de empresas que en realidad o no estaban produciendo o estaban haciendo un doble juego dice ahorita en la actualidad existen en México mil cuatrocientas maquiladoras la mitad de ellas que son las más pequeñas pagan sus impuestos y los pagan bien dice pero las otras setecientas entre las que están los grandes contribuyentes transnacionales no están pagando impuestos ni en México ni en Estados Unidos dice y y han trazado un estratagema en la que a nosotros en México al SAT le dicen que ya pagaron en Estados Unidos y en Estados Unidos les dicen que ya pagaron en México y cuando les reclaman que no hay tal pago dicen es que el SAT me dijo tal cosa o es que el aire me dijo tal cosa dice y nos están queriendo ver la cara entonces juntaron a todas las empresas establecieron compromisos de pago y como no los cumplieron dice ya tomamos el acuerdo de modificar las leyes por lo menos entre Estados Unidos y México para evitar la evasión de impuestos y estamos hablando efectivamente de grandes contribuyentes de empresas transnacionales entonces esto es muy interesante porque ni siquiera tienes que aplicar medidas antineoliderales sino simplemente aplicar la ley aún dentro del propio régimen liberal y este y y me dio mucho gusto saber que se está trabajando a ese nivel por parte del SAT mexicano con los demás países vecinos nada más que a mí me gustaría que no nos no nos perdiéramos en un hecho contundente México está en la orquesta del neoliberalismo a nivel internacional y es muy importante estos avances que se tienen es muy bueno que por primera ocasión en los últimos 30 35 años quizás más una secretaria de 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 sistema o una representante del sistema administrativo tributario de la secretaria de Hacienda se siente a dialogar con sus pares en los Estados Unidos para tratar de corregir algunas irregularidades en la en el pago de impuestos por parte de algunas compañías asentadas en México pero que tienen sus seres quizás en los Estados Unidos vamos a pensar que sería nada más en el caso de los Estados Unidos este esto es muy destacable y muy loable por parte de esta administración y concretamente de la titular del SAT sin embargo hay que profundizar todavía más en ese tema porque hay que ver qué medidas de carácter fiscal independientemente del concepto de 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 buscar también la la justicia a través de de denuncias de carácter penal pero no hay que olvidar que muchos grandes millonarios de este país que muchos representantes de grandes consorcios empresariales multinacionales y transnacionales que operan en este país se llevan una enorme cantidad de sus ingresos de sus utilidades a los paraísos fiscales que hay en el mundo y el problema es que los paraísos fiscales son fundamentales para la operación del neoliberalismo tal y como lo vivimos en esta en la actualidad entonces el concierto de negociación y que bueno le insisto a mí me me llena de esperanza esta esto que acabas tú de decir de la licenciada Buenroso pero se requiere convocar a todo el sistema financiero mundial al banco mundial al este al fondo monetario internacional y a todas las demás instancias para ver cómo comenzar agravar esas grandes fortunas que se esconden en estos paraísos fiscales porque hasta el momento nada más nos hemos quedado en el caso de la denuncia periodística de investigaciones que han hecho excelentes periodistas y periodistas mexicanos pero que no han trascendido salvo en esta ocasión en de los famosos Panama Papers en donde se se devela una vez más la forma en como están operando estos paraísos fiscales y como grandes empresarios y grandes políticos de este país han estado beneficiándose de esos paraísos fiscales para esconder sus fortunas de los fiscos nacionales del fisco mexicano se tiene forzosamente también que establecer ahora la unidad por primera ocasión también la unidad de inteligencia financiera ha tomado la decisión de comenzar a investigar esas denuncias de carácter periodístico que se han estado estableciendo a través de consorcios internacionales de periodistas o el periodismo nacional y hay que ver también que hay que hacer con este sistema también abusivo ¿sí? del pago de impuestos que realizan los altos funcionarios en las administraciones públicas que tú sabes que tú sabes que tienen doble sueldo tienen doble registro de sueldo ¿cómo? y vamos a pensar hagan impuestos oye hijo tómate alguien está tocando la puerta yo estoy ocupado este pero pero aparte pero cuando pagan impuestos cuando 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 están pagando los impuestos o se les deducen sus impuestos son cantidades ridículas para la enorme cantidad de dinero de sueldo que gana un gobernador que gana 150 mil pesos paga impuestos por 30 mil o por 40 mil o sea son cosas que también se tienen que incluir en las reformas fiscales para que entonces el ciudadano común y corriente que está atrapado en el sistema tributario porque está ya ahí está bien checadito ya lo tienen bien identificado entonces pues diga ah pues mira también les están cobrando finalmente el impuesto que les corresponde a estos canijos empresarios a estos gobernadores a estos presidentes municipales a estos diputados a estos senadores a estos comisionados o consejeros del IFE ¿sí? les están cobrando realmente la cantidad que les debe de corresponder entonces estas cosas son las que se tienen que implementar Olga porque definitivamente hay todavía muchas irregularidades que bienvenido los avances que se tienen muy importantes pero hay que seguir insistiendo en que las cosas vayan cambiando Jesús yo creo que el programa se queda ahí ¿no? sabíamos que la ministerial fiscal nos iba a llevar un buen tiempo Jesús no sé si quieras tú ya concluir con una última intervención y dejamos pendientes otros temas sí por supuesto miren yo creo que tiene razón Javier lo que va a venir en poco tiempo son cosas muy trascendentes que van a seguir profundizando el debate y yo creo que se está abriendo paso una nueva manera de hacer política y de llegar al fondo de varios problemas que se pueden resolver en el marco de la pues de la constitución en marco constitucional ¿no? no no somos ingenuos no podemos ir más allá de lo que podemos hacer en las condiciones actuales del país pero miren a mí me me parece que ya está generando un ambiente muy interesante de la presencia que va a tener la visita del presidente de la república a la ONU ayer ayer le preguntaron en la mañanera que qué iba a qué planteamientos tenía por hacer en este encuentro que va a que va a tener en la organización de las Naciones Unidas fue muy prudente no quiso decir pero yo sí creo que en este encuentro Andrés Manuel va a lanzar una serie de ideas y de propuestas enderezadas precisamente a resolver una serie de problemas que se están generando en el mundo no solamente en México y entre los cuales está precisamente esta forma de cómo los grandes empresarios los grandes consorcios están evadiendo impuestos y están escondiendo en paraísos fiscales una enorme cantidad de recursos porque esos recursos de dónde salieron cómo los están manejando y qué hacer con esos recursos porque yo nada más me quiero referir al caso de la hija de Manlio Fabio Beltrones que llevó a uno de los paraísos fiscales me parece que al paraíso de Andorra cerca de 10 millones de dólares o algo así ¿no? Y ese es un verdadero escándalo no se explica uno ¿sí? ¿de dónde salieron esos recursos? ¿y qué hacer con esos recursos ilegales que están depositados en estos lugares y que están sangrando las economías de muchos países ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ver pronto va a ser muy interesante y el debate por venir pues está presente va a profundizar en muchas cosas y creo que nosotros estamos obligados pues también a prepararnos sobre esos que vienen Así es Así es y México está ya destacando en la arena internacional Jesús Eso me da mucho gusto recuperamos prestigio liderazgo y nos vemos en la próxima a ver si para la próxima tenemos chance de comentar también algo sobre las grandes inversiones que se están anunciando ya para el sureste como parte del trabajo ya de la secretaria de economía de la Tatiana Cloutier tiene tiene mucha información interesante de inversiones fuertísimas que vienen para el sureste de México Sí qué bueno que las mujeres están haciendo un papel importante en México y en otras partes del mundo también y en secretarías clave Así es Recibe conjuntamente con tu esposa un gran abrazo mi estimado Jesús de nueva cuenta nos quedamos pendientes con tus análisis también sobre la reforma este eléctrica que también es un tema más apasionante pero ya tendremos oportunidad mi estimado Jesús se va a llevar por lo menos un mes de discusiones Sí sí así es Bueno pues amigos y amigas un abrazo y gracias por atenderme al contrario Jesús un abrazo vete a dormir no vayas a tomar café para que puedas dormir a gusto ya nos cansas es que es que la pasión por la política y por conocer la realidad del país se mantiene con los ojos abiertos y más que hubo este debate en el Congreso en la Cámara de Diputados Jesús muchísimas gracias un abrazo gracias a ustedes igualmente nos vemos pronto gracias amigos muy amables y de nueva cuenta les repetimos no se pierdan nuestras redes sociales porque estamos al pendiente de lo que está sucediendo actualmente en nuestro estado de Baja California y en Baja California Sur con el tema de las elecciones en las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE porque están renovando sus mesas directivas y es histórico porque se está tratando de aplicar por primera vez estas modificaciones que se hicieron a la ley laboral para democratizar la vida sindical en México es de nueva cuenta es otra cosa que se está tratando gracias hasta luego pero tenemos una moneda en el aire tenemos una moneda en el aire o realmente de manera masiva los maestros salen a votar y rompen con todas las chapucerías del CENTE en la convocatoria y las trampas que está haciendo para inhibir la votación o se impone lo que podemos llamar crónica de un charrazo anunciado por eso los estamos combinando a que estén presentes en nuestras redes amigos y amigas porque es probable que después de las 6 se pudiera hacer algún enlace también con los resultados por parte de cuando menos la planilla dorada de la sección 2 del CENTE ya nos dijo ¿saben qué? nos comunicamos tenemos un prep nosotros podemos tener algún dato ya por ahí después de las 6 muchas gracias amigos y amigas saludos a los profes de allá de Baja California muchas gracias Jesús acá trabajaste tú Jesús con este profe también dejé a varios amigos por allá andan ahorita si te hubieras quedado ahorita andarías de candidato a dirigir la sección sindical pues sí porque se requiere finalmente esa regularización esa recuperación del concepto del sindicalismo en nuestro país hasta luego amigos pásenla bien gracias